¡Hey! ¿Qué tal, parceros de Billboard? Yo soy Mike. Yo soy Gracie y estas son cinco cosas que no sabían de los otros. ¿Vamos a empezar a buscarlas o qué? A buscarlas. Listo. La primera que... Que nos acaban de hacer una vaca nueva. ¡Ay! De madre, no sabemos cómo. O sea, queríamos solo una, es un reto tener una vaca, ya no son unas y no tres. Que estamos viendo a ver si nos venimos a ir a Miami. Exacto, imagínense. Estamos como en esos planes y... En ese proceso de tomar la decisión. Tres, que esto es más mío, pero que voy a tratar de hacerlo para ti. A ver. Que me se arregla las uñas de los pies. Pero ustedes saben que arreglarse las uñas de los pies es un reto porque hay que sacar el dinero. Pero que a mí me saca sangre. A mí me lleres. No, pero estoy en el proceso de aprender y hacer lo mejor para poder compartirlo contigo. No, pero digo que como es un tema de los dos, hay que contar que tú te las haces muy bien a ti, pero también me las tienes. Pero solo te las he hecho una vez. Bueno, pero está ahí. Pero trataré de hacerlo mejor. Listo, la cuarta. Que no saben de nosotros, que la gente piensa que yo soy la que cocina y no. Él es el que cocina. Yo cocino. Y delicioso. Yo cocino muy rico, pero él es el que toma la iniciativa y voy a preparar algo. Yo. Y la última es que vamos a empezar un team de padel los dos. Vamos a hacer. Ah, sí. Sí, estamos planeando tener un team ahí de padel, así que estamos hasta pensando en hacer un torneo. Un torneo. Vamos a hacer un torneo. Pero de parejas. Lo obligatorio es que salgan con tu pareja. Ey, vamos a invitar a vivir por ese torneo. Pero solo con tu pareja. ¿Saben cómo se va a llevar el torneo? Ya le pusimos un nombre y todo. ¿Sin pelear? Sin pelear. Sin pelear. Porque como es, tiene que ser con tu pareja y eso es un tema de motricidad. No, tu pareja no tiene que ser la mejor. Tienen que jugar en pareja. Sin pelear. Sin pelear. Así se llama el torneo. Ey, parceros, yo soy Mike Bahía. Yo soy Greicy y están viendo Billboard en Español.